Este negocio es puro amor, puras bendiciones. Con esos ingredientes en mente, adentro de esta panadería en Sao San Francisco se hornea la historia de unas particulares hermanas. Nosotras somos las hijas del gallo, bienvenidas. De allí es donde viene el nombre del negocio que hace 25 años comenzó su papá, el gallo. Cuando falleció mi papá es que nos surge el cambio de nombre, pensando que somos cinco mujeres, pura mujer. Cada una aportamos algo diferente al negocio y nos apoyamos entre una y otra. El pan que más se vende, el más tradicional, viene siendo la conchita. Aquí se preparan dos mil piezas de pan al día y la jornada comienza a las cuatro de la mañana para consentir a los madrugadores. El pan de queso con jalapeño sale tempranito a las seis de la mañana, ya está listo para la mayoría de trabajadores de construcción que pasan por su café. Maple bars y chocolate bars, estos son conitos de crema. Han logrado diversificar la oferta y ganarse la fidelidad de sus clientes, así que cuando llegó la pandemia, el apoyo no les faltó. A la gente, a la comunidad no le importó esperar media hora, a veces hasta 45 minutos para poder entrar por su pan. Hacían files desde la puerta hasta la vuelta, la verdad, gracias a toda la comunidad. Y otros que nunca las dejaron fueron sus trabajadores. No lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo de los muchachos, que la verdad, redujeron horas, días. Dentro de este local, ubicado en el 615 de la avenida Linden, en Sao San Francisco, también hay un lugar especial para honrar a los padres que migraron de México con grandes metas. No hemos podido soltar eso del apego de nuestros padres, que lo sentimos aquí cada momento que estamos aquí tomándonos un café, haciendo pan, pasteles. Ahora estas hermanas tienen la convicción de que en cada porción que preparan están ayudando a su papá a cumplir una promesa de amor. Dice mi papá que nos contaba a mí y a mis hermanas que le decía a mi mamá, te prometo que si te casas conmigo nunca te va a faltar el pan de cada día. Toda su vida fue panadero, toda su vida no le faltó el pan a mi mamá y la cumplió, la cumplió. Desde Sao San Francisco, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.